¿Por qué es la primera vez que un homicidio político, el caso en el que un opositor político y más un congresista de la República asesinado, pues es objeto de una sentencia por parte de un tribunal internacional? Ahora, este no es un caso individual, es un caso que se inscribe en una cadena de homicidios, desapariciones, torturas, que es el caso de la Unión Patriótica, que nosotros hemos dicho se trata de un genocidio político. Así que con esta sentencia la Corte da un paso nuevo, porque comienza ya a señalar que el Estado colombiano no solamente permitió masacres de campesinos, de jueces, como lo ha hecho en otras sentencias, sino que tuvo una responsabilidad mayor en el exterminio de la oposición política. Y creo que una de las primeras repercusiones del fallo es que le abre la posibilidad a que el caso colectivo de la Unión Patriótica tenga, encuentre ya en la Corte, pues una jurisprudencia que le va a permitir ser un caso exitoso. Como víctima, hijo de Manuel Cépeda Vargas, y como defensor de derechos humanos, ¿cómo recibe usted esta sentencia? Bueno, con alegría, con satisfacciones. Como siempre que uno hace un gran esfuerzo y supera muchos obstáculos, es la satisfacción del trabajo cumplido, que en este caso tiene la connotación de responder a un imperativo ético, y es el de la justicia. Para quien sufre de cerca las consecuencias de la violencia, y además de eso, las consecuencias de la impunidad, encontrar que hay un reconocimiento internacional y una sentencia que, como yo lo decía, esculpe en letras, en mármol, una verdad histórica, pues es un hecho supremamente satisfactorio. ¿Tiene incidencia o tendrá incidencia política y en la justicia nacional este fallo? Bueno, considero que sí, porque en Colombia hay en este momento un gran debate, especialmente un ataque muy claro y muy dirigido por parte del presidente de la República y también del nuevo presidente, es decir, quien lo releva, el presidente Juan Manuel Santos, contra los jueces, buscando acabar con esos alcances que ha tenido la justicia recientemente en Colombia. Y disfrazando ese ataque con el nombre de reforma a la justicia. Así que, este fallo que tiene aspectos muy puntuales en los que sienta jurisprudencia la Corte Interamericana con relación a crímenes de lesa humanidad, puede ser citado y puede ser utilizado como un argumento contra esas reformas o pseudo-reformas que propone el gobierno actualmente. En un país en el que se legitima la muerte de las personas de izquierda, defensores de derechos humanos, de oposición política, ¿esto usted cree que contribuye a cierta forma a afectar la sociedad o esa aceptación de que las personas pueden ser asesinadas impunemente por su filiación política o sus ideas o su ideología? ¿Esto tendrá alguna incidencia en ese escenario? Yo creo que es un fallo que tiene un contenido que va en esa dirección. Porque la Corte dedica extensas páginas del fallo a señalar las consecuencias de haber estigmatizado a los opositores y en particular al senador Cepeda. La Corte dice, por ejemplo, en una parte del fallo, que el argumento de que mi padre había sido un aliado de las FARC o que también el grupo político Unión Patriótica era un grupo aliado de las FARC no puede ser invocado de ninguna manera como una justificación o como una explicación siquiera de este asesinato. Y desde esa perspectiva este fallo es aleccionador. En concreto el fallo, ¿a qué obliga al Estado colombiano? O sea, ¿cuál va a ser la reparación, las medidas? ¿Qué es lo que tiene que hacer? El Estado tiene que hacer justicia y para eso la Corte ha dictado unas órdenes muy específicas sobre cuáles son los procedimientos que tienen que... los operadores de justicia tienen que tomar en este caso en particular. También hay una reparación que es la propia verdad histórica. La sentencia Cepeda va a tener que difundirse ampliamente en la sociedad y va a tener que ser publicada en un diario de circulación nacional. Igualmente va a tener que hacerse un video en el que se difunda profusamente quién era Manuel Cepeda, por qué fue asesinado, qué era la Unión Patriótica. En el Parlamento el gobierno va a tener que pedir oficialmente perdón ante los familiares, ante los miembros de la Unión Patriótica y ante la sociedad. Y además de eso, se crean otros mecanismos de memoria y de reparación. Pero más allá de eso, de esos hechos puntuales, es la sentencia misma la que tiene importancia, como elemento de verdad y como elemento de justicia. ¿Esto hace que usted sea optimista frente a otros casos de víctimas? ¿Cree que ellas también van a poder tener ese rostro de satisfacción que usted tiene? Estoy convencido que la lucha de años de los familiares y del movimiento de víctimas y de derechos humanos en Colombia va a seguir arrojando frutos y va a lograr transformar a Colombia en un país democrático. ¿La sentencia es justa? Yo creo que en buena parte satisface nuestras expectativas y abre nuevos caminos. ¿Cómo cree que la recibe el nuevo gobierno? Ahora que entramos, termina la era Uribe y viene Santos en la presidencia. ¿Cree que tenga alguna incidencia que obligue a que se replanteen algunas políticas de Estado? Bueno, yo esperaría que el gobierno cumpla con la sentencia. No espero nada distinto del gobierno, es una orden de un tribunal internacional y espero que no vaya a ser insensato y declararse en rebeldía contra una sentencia tan importante. El presidente debe presentarlo ante la Corte, ante el Congreso de la República. Eso es lo que dice la Corte. Por supuesto, nosotros esperamos que sea este gobierno que está terminando el que lo haga porque es el presidente Uribe quien en múltiples oportunidades ha agraviado directamente a los familiares, a los sobrevivientes de la Unión Patriótica. Autores materiales del crimen en este momento están libres y no se conoce el nombre de los autores intelectuales. ¿Cómo la sentencia obliga o llama que la justicia actúe frente a los victimarios, tanto materiales e intelectuales, frente a los que no se ha cumplido totalmente su condena o gozan de libertad, que vienen amenazándolos por su trabajo y frente a los autores intelectuales cuyos nombres no conocemos? La Corte es muy explícita en la sentencia con relación a que se deben cumplir penas proporcionales a los crímenes que se han cometido más cuando son crímenes de lesa humanidad, como es el caso del asesinato del senador Cepeda. Y por lo tanto es muy específica en ese particular, pero también dice que los militares no pueden estar en guarniciones de su institución, sino que tienen que ser resguardados cuando se trata de condenas en prisiones civiles. Igualmente señala con mucha claridad que la justicia civil tiene que ser la que juzga militares cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Así que es un fallo que señala con mucho detalle lo que se debe hacer en este caso con relación tanto a los autores materiales como intelectuales del asesinato. ¿Es decir que los autores materiales podrían volver a ser arrestados y se abriría otro proceso? Esperamos que se cumpla la orden de la Corte con relación a ese tipo de asuntos y que efectivamente los responsables en el caso Cepeda paguen debidamente por los crímenes que cometieron. ¿Qué plazo establece la sentencia para que se viese una voluntad por parte del gobierno por revelar los nombres de los autores y ya los ante la justicia? Bueno, la Corte da distintas órdenes y pone plazos perentorios para cada una y va a emitir autos de seguimiento con relación a todos los aspectos de la sentencia. ¿En cuánto tiempo se espera entonces? En el caso de justicia tiene que ser un breve término, dos años máximo. ¿Qué pasa si el Estado no lo cumple? Bueno, eso tiene repercusiones. No hay que olvidar que la Corte es un órgano que está examinando todo el tiempo casos con relación a Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.